Gracias por continuar en esta mañana. Bueno, ¿y están preparados? Sí, estamos listos porque aquí está con nosotros ya la doctora Pabla Andrea Arce y nos viene a hablar sobre el tema de las loncheritas saludables. Y este tema muy oportuno, porque de regreso a clase, pues los papás necesitamos siempre tener esos buenos consejos que nos ayuden a la vida sana y a la buena nutrición y alimentación de nuestros hijos. La bienvenida a la doctora Pabla Andrea Arce. Muchas gracias, doctora. Buenos días, doctora. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y me encanta que estén los padres de familia, porque yo no sé si para ustedes lo de las loncheras. No sé si para ti en la casa o a ti has tenido dificultades en la parte de que mandarles en la lonchera. Para mí ha sido un pegón grande con mis hijos, ya están grandes, pero siempre comparto que tengo la dicha de que todavía, a pesar de que ya están en secundaria, todavía llevan su merienda desde la casa al colegio y por eso la idea es compartir un poco con nuestros televidentes acerca de qué hago con la lonchera, cómo hago para que no se aburran, pero una parte importante es cómo aprovecho la lonchera para que sea un tiempo de comida donde le metamos nutrientes de calidad a nuestros niños. O sea, están en unas jornadas escolares grandes donde necesitan energía, pero también están en un periodo de la vida donde ellos están terminando de formar sistémicamente, donde están creciendo, donde necesitamos terminar de hacer conexiones neuronales. Entonces, creo que la lonchera es un tiempo sumamente importante y tenemos que aprender de qué manera lo enriquecemos para que sea más nutritivo. Yo le confieso que me encuentro en ciertos dilemas entre lo que obviamente sugieren en los colegios, porque en ocasiones sugieren, entre los gustos de mis hijas también, que es otro tema que hay que cruzar, y en las opciones de comida fresca que también hacen en algunos lugares. Entonces, eso me pone a mí también en muchas cosas, o si variarlo, esos son dilemas, ¿no? Porque, ¿qué es lo que yo le preparo también? Porque hay veces pasan hasta en la tarde. Claro. Hay que empezar la noche, la media mañana y también el almuerzo. Y también los retos de que si hay un lugar donde calentar. Me pone a mí muchas, muchas dudas en este tema y en este proceso. Yo pienso que para todos los papás, y si te sirve de consuelo, te cuento que yo paso exactamente por lo mismo, sobre todo porque las jornadas escolares de los niños han cambiado mucho. Los chicos salen muy tarde y muchas veces en los colegios no hay la estructura de reglamentar un almuerzo. Además que tenemos que ubicarnos, nosotros también fuimos chavalos y preferíamos estar montados en el chino, jugando, corriendo, que comiendo. Entonces, creo que parte de las bendiciones de ser papás es crecer junto a nuestros hijos y comenzar a lidiar en esos dilemas, porque está el dilema en que, ¿qué le doy? Yo como papá sé que esto es lo sano, pero también de qué manera me ideo la vendida de la idea al niño para que asuma lo que le estás mandando y para que entienda que nosotros queremos hacer las cosas de la mejor manera, proporcionarle salud, pero ellos están en una nota totalmente diferente. A ellos les siguen llamando la atención los empaques brillantes, la promoción que viene, el muñeco que si guardamos tres empaques me van a dar uno. Entonces, creo que es parte del crecer al lado de nuestros hijos y la lonchera es un gran reto. Entonces, aquí sí yo a los papás les comparto algo que a mí me ha funcionado. Lo primero es que recordemos que nosotros como papás somos orientadores en el desarrollo de muchos hábitos en nuestros hijos y también de valores, por ahí derecho. Sin embargo, al saber nosotros que somos los que debemos decidir qué mandar, tú le puedes ofrecer un abanico de opciones para tener en cuenta su participación, pero esas opciones las decides tú. Y eventualmente, sabiendo que son niños, pues una que otra vez les mete uno algo en la lonchera que les llame la atención, pero que ellos entiendan que no va a ser lo frecuente. Hay un tipo de loncheras que yo les llamo las loncheras de paquetito y las loncheras de paquetito yo les llamo aquella lonchera en donde te vas al supermercado o al mercado, compras una ristra de productos que vienen en paquetito, una ristra de juguitos y bebidas que vienen sintéticos y entonces vos decís dos recreos, dos paquetitos, dos juguitos, un sándwich y te fuiste. Entonces es la lonchera de paquetito. Es cierto, porque pareciera que tuviera unos dispensadores, pareciera que tuviera unos dispensadores para el lunes, martes, aquí está todo amarrado. Sin embargo, podemos ver otras opciones como las que usted nos ha traído y si podemos hacer también enfoques a cada uno de los platos, porque esta es parte de la variedad que podemos manejar para poder alimentar a nuestros hijos. Hay algo que es importante y es por eso que tenemos las imágenes organizadas de cierta manera y también aquí algunos platos. Yo quisiera enfatizar en varias cosas. Uno, papás, tenemos que poner atención en lo que nuestros hijos van a tomar en el colegio. Promovamos consumo de agua, que lleven mucha agua. Si nosotros nos acostumbramos a que en el colegio lo que vamos a manejar son cajitas con jugo, botellitas con jugo, recordemos que ellos necesitan energía, necesitan azúcar, pero que también los excesos no son buenos y muchas veces estos juguitos pueden tener grandes cantidades de azúcar. Está bien, mi hijo puede ser un larguirucho flaco que más bien me conviene darle comida, pero también tenemos que estar claros de que los excesos de nada son buenos. Entonces yo sigo anotándole a las bebidas hechas naturales en la casa o simplemente que lleven agua y por eso traigo aquí un termito pequeño haciendo una representación de que podemos hacer una limonada, una anaranjada. En nuestra época nosotros llevábamos, pues, ustedes son más jóvenes que yo, pero somos. A mí realmente no me tocaron juguitos ya empaquetados o juguitos sintéticos. Eran solo jugos naturales. Llevaba jugos naturales, los cítricos se mantienen bastante bien. Lo que pasa es que tenemos que estar claros que una lonchera más natural implica organizarnos en la logística de que todos trabajamos, hay más limitantes y por eso las loncheras de paquetitos son más fáciles. Pero realmente yo creo que en la labor de ser papás, ser papás no es fácil y pues simplemente implica que si trabajamos y tenemos ocupado nuestro tiempo, tenemos que dejar una parte importante para estar pendiente de lo que es la salud de nuestros hijos. Algo que se olvida en las loncheras, importante, y aquí tengo la otra parte, que son los alimentos que aportan vitaminas y minerales. Hay que mandarle frutas a los muchachos, hay que promover, estar pendientes. En esta época ya en los colegios comienzan a llevar mangos, a veces vamos para el colegio y encontramos en el semáforo las guayabas. Tenemos ahorita, viene la época de jocotes, ahorita tenemos mandarinas. Hay frutas que son difíciles de que se mantengan, por ejemplo, como el banano, que se pone feo o que si están muy chiquitos y no les mandan la manzana entera y se las partís, se oxida, pero con gotitas de limón o con un poquito de yogur nos puede resolver. Lo importante es que ellos sepan que esa fruta es necesaria para el colegio, básicamente por la fuente de vitaminas y de minerales, y a veces es un grupo nutricional que no se incluye en la lonchera. Sobre todo para evitar la conflictividad cuando los niños no, muchas veces cedemos en esa batalla de, digo yo batalla, no es el término preciso, pero el convencimiento de los niños de que esto es saludable para ellos. Ahora. Versus esas cuestiones empaquetadas que ustedes dicen atractivas, bonitas y el exceso de dulce. Y te voy a contar algo triste, cuando tú mandas a tu hijo con una lonchera perfecta, súper saludable, si aparece el mejor amigo con la lonchera de paquetito. Claro. Entonces, te digo, sí, no, pero, 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 no, pero además es peor, porque la profesora te llama y te dice, mire señora, la lonchera del niño, él no se la come y le quita a los otros niños los paquetitos. ¿Usted por qué no trata de incluirle un poquito de paquetitos a su hijo? Bueno, a ver, si nosotros somos una comunidad educativa, hay algo que les comparto que como mamá me ha servido mucho con los chicos y es la parte de que ser el diferente no es malo. Y ser el diferente en muchas ocasiones, cuando es para promover ciertos principios que valen la pena, vale la pena ser el diferente. Entonces, curiosamente, los niños que comen bien, los niños que llevan una lonchera sana, resulta que son los raros del colegio. Y realmente no debería ser así, porque ¿cómo vamos a ser nosotros para lidiar con esta parte? Y más bien, ojo, que está pasando con las comunidades educativas, con el colegio y con las personas que están recibiendo el mando de nuestros hijos cuando nosotros los llevamos y resulta que no estamos promoviendo y más bien, ¿por qué no les decimos a las otras mamás? Mire, mamás, hay colegios que ya lo hacen y jardines infantiles donde a los niños revisan la lonchera cuando llegan y si es una lonchera que no es sana, le dicen al papá le podemos pedir el favor de que le modifique la merienda aquí le vamos a recibir a la niña pero tome aquí esta merienda y tráigale algo que realmente sea comida y por eso regreso yo al otro plato que es el grupo nutricional de las proteínas. Muchachos, los niños están creciendo, los niños necesitan aminoácidos los niños necesitan llevar jamoncito, huevito aquí traigo un rollito de huevo, por ejemplo bolitas de carne, mini brochetas de pollo ay doctor, a las 5 de la mañana ¿quién va a estar haciendo brochetas de pollo? pues eventualmente podemos idearnos la manera de prepararlas y después calentarlas al día siguiente pero la parte de las proteínas tiene la ventaja de que les va a dar más plenitud de que ellos que están en fase de crecimiento les va a ayudar a tener aminoácidos que son indispensables para que terminen para que crezcan y también puedan hacer estructuras y es muy sano para ellos pero es un grupo que se deja abandonado porque a veces no le tomamos importancia y además es más dispendioso de hacer entonces recordemos mandarles huevitos recordemos mandarles pastelitos que tengan pollo, pedacitos de carne albóndigas, eso nos sale muy bien todo lo que pueda incluir entonces dentro del plato proteína proteína o por ejemplo nosotros podemos mandar una pasta de pollo con unas galletitas o hacemos un pollito a la plancha o una torta de carne y se la metemos dentro del pan entonces también incluimos la proteína dentro de un pan y le hacemos un sándwich pero algo más fuerte y tú mencionabas algo importante que por ejemplo tus hijas a veces no solamente es la merienda sino que se quedan tardísimo en el colegio entonces tenés que darles algo que les sorte porque a veces qué dificultades tengo yo por ejemplo muchos niños en el consultorio con problemas digestivos con problemas de gastritis se levantan tarde se durmieron tarde muy temprano nadie desayuna incluyendo el papa y la mama entonces no hay acostumbre al desayuno todo el mundo sale tirado no comió a las 9 de la mañana se come cualquier cosa y llegan hasta las 3 de la tarde y si les tocó tutoría y entreno pues entonces llegan a las 4 y media entonces estos niños se pasan grandes jornadas sin comer nada nutritivo y eventualmente comenzamos a tener desde temprano a edades enfermedades de adultos que antes no veíamos en nuestros hijos y muchas veces con cambios en la alimentación los beneficios van a ser enormes el otro grupo es el grupo energético que es el grupo de los carbohidratos me ha encantado doctora porque a diferencia o sea vemos galletitas de avena los palitos de queso la barrita de granola con miel arrocito no vemos aquí digamos las galletitas de chocolate o algo que más bien más bien vienen a recordemos que los niños necesitan comer bien necesitan energía pero también yo creo que uno al carro trata de colocarle el mejor aditivo la mejor gasolina cuidarlo pues entonces como no vamos a cuidar a nuestros hijos buscando alimentos que realmente les aporten nutrientes de calidad entonces las galletitas de avena evitar tantos rellenos tanto chocolate eventualmente pasemos por el mini super o compremos dos paquetitos de alguna de estas galletas medio cochinadita que les gustan como digo yo y se los metes un viernes como algo diferente porque también son niños y se antojan y si no les mandas de vez en cuando algo como alegre se le van a robar o van a vender la lonchera yo he tenido pacientitos que venden la lonchera y entonces van y compran a la venta lo que les gusta también pasa que uno le pone un chocolatito le pone una galletita y al final uno le dice para el final y es lo primero que se come bueno es que lo demás es de regreso a casa yo pienso que aquí lo lindo es también que nosotros ahorita que estamos en el rol de padres tengamos la oportunidad de devolver un poco la película y que recordemos lo chévere que pasábamos en el colegio nosotros y las diabluras que les hacíamos a nuestros papás con las ventas de la lonchera y demás o con los intercambios porque pienso que a veces tú como adulto te comes el chocolate al final pero esperar que se lo coma el niño al final está como complicado finalmente son niños y yo creo que uno como papá a veces para mí es muy divertido a veces verme diciéndole a mis hijos lo que a mí mi mamá decía y cuando estaba yo de esa edad decía que molesta mi mamá y resulta que ahorita yo estoy de mamá compartiendo con ellos entonces aquí por ejemplo me gustaría rescatar la repostería anica usual o sea los picos los relámpagos los palitos de pan las tortillitas tostadas aquellas empanaditas que vienen con queso y azúcar porque realmente son reposterías que para mí son más naturales sin tanto sintético sin tanto químico y realmente podemos mandarles en porciones pequeñas y rescatemos también por ejemplo la parte de las rosquillas las partes de las viejitas que les mandan una bolsita les encantan pero yo les puedo asegurar que los niños que son alérgicos que son asmáticos que tienen rinitis cuando ustedes quitan colorantes todos aquellos tintes que cuando se los comen les quedan las manos anaranjadas los niños van incluso a mejorar de su condición de salud cuando nosotros aseguramos que el aporte sea más sano y no nos olvidemos que eventualmente nos pueden dar chance de mandar una repochetita una tortilla con queso que es el plato con carbohidratos que sería claro por ejemplo el gallopinto no nos olvidemos del gallopinto hay niños que nos permiten mandarles gallopinto el gallopinto con una salchicha pardidita el gallopinto en una tacita bonita hay algunos que les da pena porque ay como voy a llevar yo el niño del gallopinto como voy a ser yo el niño del gallopinto pero realmente yo pienso que también es parte de que ellos tomen el gusto por comer comida distinta y como les recuerdo compártanles que a veces ser el diferente no es tan mal así que puede ser una estrategia que finalmente si ellos se sienten bien y tienen un objetivo claro de bienestar para ellos pues creo que vale la pena ir haciendo esa conciencia doctora porque casualmente llega un momento en que el niño ya después no quiere llevar más lonchera y lo que quiere es que el papá le dé dinero para ir al bar pero entonces si los educamos de esa forma en proveerles el buen hábito alimenticio ellos van a llegar al bar al kiosco del colegio y van a comprar necesariamente lo que sea bueno porque también pueden encontrarse una variedad de productos que no y ahí es importante por ejemplo muchos papás dicen cuál es la edad ideal para o sea qué edad puedo yo mandar a mi niño con dinero al bar y yo pienso que esto va a ser variable de niño a niño dependiendo de la madurez dependiendo de los hábitos y dependiendo porque si yo de pronto veo un niño que lo tengo con problemas como me tocan a mí a veces en el consultorio chicos de 8 o 9 años con hígado graso que hay que cuidarle su alimentación que es tiradona al mal con los hábitos no lo voy a mandar con reales porque entonces sé que ahí no tengo ningún tipo de control entonces también recordemos que nosotros como adultos responsables como autoridad tenemos hasta cierto punto la sartén por el mango de ir viendo en la gama de personalidades de nuestros hijos cuál es el que está en la capacidad de hacer una elección muchas veces no es ni siquiera la mejor es la menos mala porque a veces las ofertas que hay en los bares de los colegios o en los kioscos no son las mejores y eso complica un poco la situación pero realmente para que nuestros niños vayan con dinero al colegio tenemos que estar claros de que están en la capacidad de tomar una decisión que para su condición de salud o para lo que nosotros queremos para ellos va a ser adecuada excelente doctora me ha encantado todas estas opciones miren los niños de aquí están hambrientos yo sé que de tanto que ya le he mencionado carbohidratos entonces no y la variedad de platos o con la que diversificar realmente y ahí tenemos platos energéticos protectores constructores o sea que vienen no solo a garantizar la buena salud de nuestros hijos sino también ese aprendizaje porque los padres también estamos siempre constantes de que ellos tengan las capacidades para que puedan absorber todo el conocimiento entonces con una buena alimentación pues se les hace más fácil ese desarrollo neurológico que necesitan y por ejemplo vemos que hay una tendencia que es bien importante y es en todas las situaciones que tienen que ver con el aprendizaje con déficit de atención con niños con problemas de hiperactividad no estoy diciendo que sean todos los niños hay ciertos alimentos que realmente se consideran deben dejarse un poco de lado como son las galosinas los azúcares el exceso de harina de trigo también porque hay estudios que fundamentan y soportan un poco que estos niños que tienen cierto tipo de distractibilidad o cierto tipo de problemas de aprendizaje sus conexiones neuronales funcionan de forma diferente si la alimentación tiene ciertas características entonces recordemos que los alimentos para nosotros son la materia prima para que nuestro cuerpo haga un montón de cosas y por eso tenemos que asegurar que estos sean mucho más sanos y aporten nutrientes de calidad que permitan un adecuado desarrollo y un funcionamiento que sea óptimo tanto para adultos como para niños agradecerle siempre doctora por todos sus buenos consejos y recordar que los hábitos mientras más temprano se hacen y poder romper esos círculos porque nosotros también venimos con hábitos que no son los mejores entonces intentar hacer eso con nuestros hijos pero también entendiendo su psicología que es el tema también para no ser tan invasivo en ese sentido y poder entender esa lógica de cómo ven ellos las cosas eso es muy importante y a raíz de tu comentario pienso que también es una oportunidad cuando les decía yo que ese acompañar y ese estar en el camino junto a nuestros hijos para tratar de que sean chicos que sean sanos desde toda perspectiva también tenemos que evaluar que cuando tú dices ok nosotros somos papás que no hemos hecho las cosas bien porque tal vez la forma como nos criaron o la cultura de la que venimos no te permite tener buenos hábitos qué mejor manera de que ahorita siendo padres nos demos la oportunidad de asumir una vida más sana para poderles transmitir creencias y rutinas y hábitos diferentes a nuestros hijos entonces también la oportunidad de ser papás nos ubica en el punto de ser mejores padres para querer tener mejores hijos excelente y educar con el ejemplo buenísimo totalmente porque ellos aprenden mucho más de lo que ven de lo que uno les repite entonces cuando ellos ven que nosotros como papás vivimos una manera diferente nos cuidamos estamos pendientes de nuestra salud para ellos va a ser crecer también en este mismo ambiente y se van a tener una motivación distinta de más conciencia de lo que es su propio cuerpo y de la responsabilidad que tenemos de cuidar es decir que las palabras que les dirijamos a nuestros hijos sean coherentes con las acciones que hagamos y el ejemplo en casa doctora nos vamos a ir a un corte comercial pero rapidito nosotros vamos a estar realizando un sondeo y una encuesta también y vamos a estar comentando un tema el día de hoy sobre quienes gastan más dinero los hombres o las mujeres doctora me la pusiste difícil pero contestando así rápidamente yo pienso que de pronto las mujeres a veces somos un poquito más gastonas sobre todo porque cumplimos roles diferentes entonces a veces gastamos dependiendo del gasto a veces somos las que tenemos que estar pendientes del supermercado de los chicos y creo que somos bien antojadas que bueno que lo dijo ella si pero eso no está mal eso no está mal porque a veces los hombres también se nos van como mucho de parranda y a veces los gastos son distintos entonces una nochecita de parranda de pronto es un poco más caro económica pero pues yo pienso si no y la verdad que a mí no me da pena o sea las mujeres somos antojadísimas y además que tenemos ese rol de estar mimando a los chicos entonces ellos también se antojan le piden algo al papá y el papá dice no pero le piden algo a la mamá y la mamá dice ay si no te preocupes yo te lo voy a comprar entonces creo que a veces si en esa parte del orden con el presupuesto creo que las mujeres somos un poco más antojadas si no veamos todas las promociones que se las dan a las mujeres con los salones la fuña y demás buenísimo gracias doctora por su comentario y su participación por supuesto aquí hay nuestra casita de sol a sol siempre muy bienvenida y usted no se retira porque tenemos más aquí en nuestra revista de sol a sol regresamos después de este corte comercial ¡Gracias!